Como decía Alejandro, mi nombre es Andrés Torres, soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Santo Tomás. Todavía no tengo la maestría, estoy cursando la 1 en diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Adicionalmente, pues tengo algo de experiencia en televisión presentando un noticiero a un canal regional y un magazine sobre la fiesta de San Pacho, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre el tema. Digamos que mi experiencia, que la presentación se va a centrar básicamente en cuál ha sido pues como mi experiencia en el emprendimiento, sobre todo en una región como el Pacífico Nuestro, y particularmente el Chocó. Por qué emprender en regiones como las nuestras, y pues como herramienta de transformación social y de realidades. Y pues a contarles un poco también de la experiencia de Open Red en estos cuatro años que llevamos de recorrido acá en el departamento de Chocó, básicamente. Y luego pues ya abriríamos un espacio para establecer algo así como conversatorio y ahondar un poco más en temas pues como emprendimiento y por qué y para qué se emprende, emprendimiento social y demás. Entonces, como experiencia, digamos que inicialmente, cuando antes de graduarme, recién graduado, ingresé a trabajar en Concel, como ingeniero de soporte nivel 2. Pues básicamente atendíamos los requerimientos de usuarios de telefonía móvil celular para esa época, eso fue como en el 2009 más o menos. Y eran los requerimientos que no se podía, que no podían resolver los agentes cuando el cliente llamaba. Bueno, estando ahí, me llamaron desde un área de soluciones fijas, estaba también el punto de unirse con Cel y Telmex, que hoy los conocemos a ambos como Claro. Entonces me llamaron del área de Telmex a ofrecerme trabajar con ellos en el área comercial para Cemento Pymes. Me sorprendió, obviamente, el llamado porque digamos que va a ser un ingeniero en el área comercial, pero en las diferentes entrevistas y filtros que tuve, una de las personas me dijo es que es más fácil que un ingeniero aprenda a vender a que un vendedor aprenda cosas técnicas sobre telecomunicaciones, en general, pues, televisión, telefonía, internet. Y me dijo, pues, además, todos deberíamos de ser vendedores en la vida porque todos los días nosotros nos estamos como vendiendo a través de nuestro trabajo. Entonces, bueno, decidí embarcarme en eso y finalmente ingresé a ese equipo de Cemento Pymes en Telmex, en Bogotá. Bueno, estuve ahí alrededor como de dos años hasta que viendo, pues, una necesidad que había acá en Quibdó particularmente, que no había una empresa que ofreciera grandes capacidades a nivel corporativo y a nivel, pues, de internet dedicado y demás. Había una necesidad en particular en la Universidad Tecnológica de Chocó. Ellos requerían un canal dedicado de 50 megabits por segundo y, pues, la única empresa que había en ese momento acá en el departamento, que era Telefónica Movistar, lo máximo que le ofrecía era 20. Entonces, inicialmente, pues, toqué la puerta ahí en Telmex. Ya era claro para ese momento. Eso fue ahí como en el 2013. Y, pues, bueno, se empezó a hacer el proceso para el proyecto. Finalmente, pues, no se pudo llevar a cabo por diferentes razones, pero un año después, ya para, ya después de que se frustró ese proceso con Claro, me vine para Quibdó a radicarme de nuevo acá, pues, ya llevaba en Bogotá aproximadamente 10 años. Y se retomó nuevamente el proceso de traer internet y de brindarle un internet dedicado a la Universidad Tecnológica de Chocó. Entonces, ahí conocí a una empresa que está acá, que se llama ITICS. De pronto, no era muy conocida, pero con ellos se pudo realizar la solución de brindar un internet, un canal dedicado de 50 megabits por segundo, trayendo el internet desde Medellín, vía radioenlace, y lo logramos haciéndolo solamente un salto antes de llegar a Quibdó. El enlace en total es de 240 kilómetros. Y, como les digo, solamente hicimos un salto intermedio en un municipio que se llama el Carmen de Atrato, que es también acá en el Chocó. Eso fue en el 2000, en julio del 2014, logramos instalar ese canal para la universidad. Estuvimos prestándole servicios a ellos aproximadamente dos años. Con ese canal llegamos hasta un canal de 100 megas a través de ese mismo radioenlace. Pues yo quería ir más allá y, pues, porque conociendo las necesidades en materia de conectividad, mientras, por ejemplo, en las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, para esa época ya se ofrecían canales de 10 y de 20 megas. Acá en Quibdó el canal más grande era de 2 megas. Entonces yo decía, ¿por qué no también, aparte de atender a las empresas, por qué no también empezar a brindarle soluciones a los hogares y a los pequeños negocios? Porque, pues, no es lo mismo una institución grande ya pueda pagar un canal dedicado a una empresa pequeña que no tiene, digamos, el músculo financiero para adquirir este tipo de servicios. Y, pues, entre otras cosas, tampoco lo necesita con esas características que tienen los canales dedicados. Entonces empezamos a buscar opciones para brindar también las soluciones a nivel residencial. Y, pues, con ITICS, digamos que a ellos no les interesó el tema del mercado masivo. Entonces hablé con una serie de amigos acá y decidimos cómo asociarnos y creamos OpenRED. Antes de entrar en materia con OpenRED, pues, les cuento también un poco sobre la experiencia ya estando acá que he tenido en televisión. Primero que todo fue a raíz de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, que es como el ente rector de las fiestas de San Pacho. Y las fiestas de San Pacho, pues, para los que no los conozcan, es una de las festividades de aquí de Quibdó. Son declaradas por la UNESCO desde el 2012 como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y empecé a integrar el equipo de comunicaciones de ellos en el 2017, 16, perdón. Y ahí creamos un magazine sobre las fiestas que se llama San Pacho Bendito TV. En 2017 la programa que se contrató para ese magazine, pues, nos preguntó que querían integrar un presentador de la región. Pues, no teníamos ya la persona ni el presupuesto en ese momento para integrarla. Entonces, el director de la programadora me propuso que por qué no lo hacía yo. Luego nos embarcamos en eso. Ya llevamos dos años haciendo el magazine. Luego, a raíz de ese magazine, pues, me llaman de un canal regional que se llama CNC. De pronto algunos lo conocen porque, pues, está presente en otros departamentos. A presentar el noticiero, la misión central del noticiero del canal. Y acá empezó para el Chocó. Volviendo al tema de Open Red, entonces, en 2016, como les decía, surge la idea mía de empezar a ofrecer servicios no solo a corporativos, sino de llegar a los hogares. Y sobre todo pensando en esos lugares donde los demás operadores no llegaban. Bueno, cuando ya, contando el ingreso, nosotros llegamos con Radio Enlace. Y precisamente ese mismo año se empieza a desarrollar el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que es operado por Azteca Comunicaciones. Y en 2017 llega la fibra óptica finalmente a Quibdó, lo que redundó, pues, en el mejoramiento y la ampliación de las capacidades del Internet. Acá, sin embargo, pues, eso se centró, básicamente, digamos, en Quibdó y como en la zona céntrica de la ciudad. Pero, pues, había unos barrios apartados que aún no tenían acceso a Internet ni siquiera. Y los que lo tenían a paduras penas les ofrecían uno o dos megabits. Lo mismo, pues, pasaba, obviamente, en los otros municipios del departamento, poniéndole sentado que Quibdó es la capital. Entonces, en el 2016 decidimos crear Open Red. Empezamos, bueno, con nada. Básicamente creo que quien haya empezado alguna empresa más o menos sabe cómo se empieza esto. Entre los tres, cuatro socios que arrancamos, nos conseguimos cada uno como de dos o tres millones de pesos para arrancar. Y salimos, mandamos a hacer un pendón, compramos una mesa plástica o un parlante y empezamos a recorrer los barrios ofreciendo el servicio, viendo, pues, que se tuvo una acogida bastante interesante porque, como les digo, la intención principal fue abordar esos barrios lejanos donde no llegaba ningún otro operador y, de pronto, el que llegaba ya no tenía, digamos, más espacio para atender más usuarios o las capacidades que le brindaban eran insuficientes. Bueno, a raíz de eso, pues, se empezó a dar un crecimiento bastante interesante de la empresa. Pudimos ya empezar a saltar a otros municipios, como Esmina, Medio San Juan, Medio Baudó, Certegui, Azolano también, bueno, en fin. Y, pues, actualmente ya no solo ofrecemos internet, vale la pena aclarar también que arrancamos ofreciéndolo a través de radioenlaces, lo que nos facilitó la ampliación de esa cobertura para los barrios lejanos, pero, pues, conociendo también las limitaciones que tiene esta tecnología, ya que, pues, la contaminación en el espectro y demás factores externos lo afecta mucho. Fue entonces, como en 2018, se empezó a migrar al tema de la fibra óptica directamente, pues, hasta la casa, que es lo que se conoce como FTTH, que es establecer servicio con fibra óptica de extremo a extremo, esto es, desde la casa o de la oficina del usuario hasta el punto de salida a internet. Actualmente, a través de este servicio ya tenemos aproximadamente unos 600 usuarios conectados con fibra, pero, pues, las limitaciones que tiene la fibra es en cuanto a la cobertura, porque, pues, las implementaciones siempre son, digamos que más costosas y, pues, más dispendiosos en el tema de tiempo para la ampliación de estas coberturas. Ahorita, quiero presentarles con un video que nos pueda ampliar la información de la empresa. La empresa. Ahorita. 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 Visítanos y solicita nuestros planes aquí en Kipto, afíjate ya y llévate un mes de Netflix completamente gratis, Open Red, la palabra otra para todos. Bueno, digamos que como lo ven ahí el tema sin interrupciones, el tema de poder ver también las cámaras de seguridad sin que se paralice el video, vemos que hoy nos parece un poco normal a la mayoría y sobre todo estando en ciudades principales, pero la realidad acá era diferente en ese momento, ahorita pues ha cambiado un poco en algunos municipios, entonces digamos que el factor innovador en ese momento de Open Red era eso, que te ofrecía tener un internet, digamos que de pronto no con las mismas capacidades del que podemos ver en una ciudad como Bogotá, que ya pues están vendiendo canales para hogar de 100 megas incluso, pero pues ya podemos tener acceso al menos a las diferentes herramientas y demás plataformas que se han venido desarrollando en los últimos 10 o 15 años alrededor de internet, entonces básicamente pues en eso nos centramos inicialmente, sobre todo cuando empezamos a implementar como les digo la red de fibra óptica, se han presentado muchísimas dificultades obviamente en el camino, pero creo que ha sido satisfactorio este viaje y pues nada, apenas son 4 años que llevamos, creo que todavía nos falta un largo recorrido por andar, pero vamos en ese camino. Ahora pues ya entrándonos en la pregunta y como inicial con la que se tituló la presentación, es por qué emprender en el Pacífico, pero creo que para llegar a la respuesta a esa pregunta, es bueno también que refresquemos o conozcamos un poco de lo que es el emprendimiento y cómo está más o menos el emprendimiento en Colombia. Entonces el emprendimiento en países como el nuestro y yo creo que pronto en toda la región de Latinoamérica va muy de la mano con la innovación, siempre cuando una persona quiere crear una empresa o un negocio, pues normalmente no nos vamos a inventar el agua tibia, vamos a hacer algo que ya se viene haciendo y simplemente cada uno le agrega alguna particularidad que logra de pronto hacerlo de manera diferente y consigue en algunas ocasiones también que se realice de manera más eficiente, ya sea un producto o un servicio. Entonces creo que esa es como una de las particularidades del emprendimiento en Colombia y pues viene obviamente de una persona que cree en su idea, en su sueño y trabaja para empezar a materializarlo. Entonces para ser emprendedor, como les digo, pues hay que ser, digamos hay que tener un poco de tenacidad, aprender a identificar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino y aprender también a esas dificultades, verlas como una oportunidad para realizar una buena planeación de su idea de negocio. Teniendo también de presente que puede que tu idea no necesariamente vaya a ser exitosa, entonces también debemos prepararnos para fracasar en caso de que así sea y pues nada, siempre arriesgarse, tratar de arriesgarse. También poner de sentado que un emprendedor, la prioridad, sobre todo empezando los primeros, no sé, cinco años de negocio, la prioridad principal debe ser crear o adquirir nuevas capacidades para su empresa. Por ejemplo, que las ganancias sirvan para tecnificar más el proceso o modernizar el proyecto y no por ejemplo para comprarme el celular de última gama o un carro último modelo, sino que tener claro que los primeros años, primero son de muchísimo más esfuerzo y segundo que esas utilidades que se puedan obtener no van a ser para darte lujo, sino que deben de servir más bien para el crecimiento continuo de tu compañía, digamos de alguna manera. Otro como dato que le quisiera dar es que un emprendedor debe juntarse con otros emprendedores y así entre todos crear una especie de mercado y se va y se puede como fortalecer el portafolio de tu empresa. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos aliados con empresas que realizan desarrollo de software, entonces desarrollan aplicaciones, en fin, entonces eso hace que el portafolio nuestro sin tener que contar de lleno o de tiempo completo con un experto en el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo, pero sí en el caso de que un cliente nuestro requiera esa solución, tenemos la capacidad de a raíz de la alianza que se establece de brindarle el soporte y esa solución al cliente y pues no, primero pues no vamos a perder el cliente y así digamos que la utilidad por ese desarrollo que hace otra empresa sea menor, pues vamos a lograr una satisfacción de nuestro cliente. Entonces, ¿qué es importante el emprendimiento en Colombia? Y a raíz digamos que de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, hemos conocido aún más las cifras y por ejemplo se dice que el 80% de los nuevos trabajos, los nuevos empleos que se crean en Colombia es generado por el 10% de nuevas empresas que se crean en nuestro país. Entonces nos damos cuenta que la economía de nuestro país en realidad es movida en un 80% por micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces no podemos desilusionarnos porque yo ya llevo 5 años y siento que estoy como en el mismo lugar porque es algo que pasa muy a menudo. Uno a veces cuando está como enfocado trabajando y demás no ve todo el camino que ha recorrido sino que es hasta que de pronto otra persona te lo hace ver y te dice mira, empezaste así y hoy, un año después mira ya donde estás y mira que de pronto has servido esta inspiración para otras personas. Entonces, esa es como una apreciación de por qué es importante el emprendimiento en nuestro país y pues yo creo que casi en todos los países de la región funciona de la misma manera. Además que según el Fondo Monetario Internacional, Colombia es el cuarto país más innovador del mundo entonces creo que eso debe dejarnos también o activarnos el chip de creer en nuestras ideas. Algunas veces en una conferencia que estuve de Gopo y Kenji, pronto ya muchos lo conocen, él decía que precisamente todas esas necesidades o esas dificultades que vivimos a diario en Colombia nos hacen ser ese cuarto país más innovador en el mundo porque siempre a ese problema que tenemos a diario pues como por reacción natural de supervivencia estamos buscándole una solución. Entonces, nos hace que estemos siempre como evolucionando constantemente en nuestro país. Un problema que tiene el emprendimiento en nuestro país es que se estima que cerca del 50% de los emprendimientos son informales. Lo que hace pues que, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de esas empresas no superen los primeros dos años. Incluso se estima que un 40% no supera los primeros cinco años y que solo el 10% de empresas nuevas llegan hasta los primeros diez años. Entonces, como les decía ahora, no se trata de perder el incentivo porque pasaron cuatro o cinco años y no he podido comprarme el celular de cinco millones de pesos de contado, sino que hace parte de ese proceso de crecimiento, aunque pues las experiencias no son las mismas para todos. Algunos llegarán al éxito antes que otros, pero digamos que el mensaje básicamente nos invita a eso. Entonces, también importante cuando decidan arriesgarse por su idea de emprendimiento, lo primero que todo es legalizarse. Sé que es muy difícil por temas jurídicos, por temas administrativos, por temas contables y tributarios y que pues encarecen primero que todo el producto o servicio que vayamos a ofrecer y dificultan ese proceso de primero de legalización y de crecimiento y desarrollo de nuestra idea o de negocio o empresa. Pero que no sea eso una limitante para no realizar nuestra legalización de nuestra idea de negocio. Entonces, entrando ya particularmente en nuestro corredor pacífico, digamos que el pacífico en contexto está compuesto por los municipios del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Sin embargo, como departamento, el único que hace, que integra totalmente el pacífico es el departamento del Chocó, porque para el Valle, para Cauca y para Nariño son algunos municipios los que integran este andeno, este corredor pacífico. Entonces, desde ahí arranca también una desventaja de ver el pacífico como ciudad-región, porque para esos departamentos que los menciono, el pacífico es su parte, primero, digamos con más necesidades básicas insatisfechas y segundo, es la parte más aislada. En su mayoría no hay vías de acceso, digamos, decentes para que pues aumenten esa interacción entre la región pacífico y el interior del país. Vámonos simplemente a datos estadísticos, como por ejemplo que en el Pacífico más del 60% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y de ese 60% más del 50% tiene su índice, perdón, es más, de ese 60% el índice de calidad de vida se ubica en el 50% cuando el promedio nacional está en el 71%. Además, en términos de pobreza y de pobreza extrema, se estima que en el Pacífico cerca del 40% de los que tienen pobreza y pobreza extrema sobreviven con un ingreso anual de 500 dólares. Entonces, para que vayamos como dimensionando las necesidades y el contexto de una región como esta, o sea, vivir todo un año con 500 dólares, me quito el sombrero porque no sé cómo lo hacen. Y todas estas necesidades contrastan con otras estadísticas, como por ejemplo que somos la región con mayor biodiversidad del país, con mayor riqueza natural del país y en este corredor precisamente se ubica el principal puerto de nuestro país y creería que uno de los principales de toda América Latina, donde a través del puerto de Buenaventura ingresa más del 60% de la carga nacional y es inadmisible que por donde ingresa básicamente la economía del país no haya servicio de acueducto y alcantarillado 24 horas ni el agua sea potable, el servicio de energía también sea terrible, la red hospitalaria prácticamente no exista. Y todas esas necesidades, aunque siempre han estado ahí, con esta emergencia pues se han hecho muchísimo más latente. Entonces, empieza uno a preguntarse por qué, como esta pobreza en el Pacífico. Y digamos que tendríamos que hablar ahí de muchas cosas, de la colonia, de la esclavitud, el racismo estructural y demás, pero... ¿Hola? ¿Me están escuchando? Ya es que recibió un mensaje por acá y no... Pensé que no me estaban viendo. Ah, ok. Bueno, retomo. Entonces, tendríamos que hablar de temas de hace más de 200 años y, por ejemplo, devolviéndonos un poco menos hasta el 93, creo que, y no soy el único que lo estima, sino que en otras publicaciones también se ha estimado, que lo más importante hasta ahora que ha hecho el Estado colombiano para la reivindicación de derechos de las comunidades afro, negras, raizales y palenqueras en nuestro país, y acentuadas en su mayoría en este andén pacífico, ha sido la creación de la Ley 70, y eso es lo más importante desde 1851, cuando se abolió la esclavitud. Entonces, imagínense, pasaron 100 años para que empezaran a reconocerse, en realidad, la presencia de esta población en este país, y unos derechos como la propiedad colectiva, aunque para muchos esta propiedad colectiva sea precisamente el motivo del atraso. Si nos ponemos a comparar las comunidades que han tenido ese reconocimiento colectivo de sus territorios, con las que no lo han tenido, vemos las diferencias grandísimas que hay entre ellas, y aún cuando todavía tienen muchas necesidades las que ya tienen el reconocimiento colectivo de su territorio. Y principalmente, una de esas diferencias es que este reconocimiento colectivo, pues, primero, no permite empeñar el territorio, es decir, no permite que se realicen créditos poniendo como garantía ese territorio. Entonces, lo que incentiva eso es a crear proyectos productivos para que las familias asentadas en esos territorios empiecen a cambiar su realidad. Entonces, ahí volvemos y enlazamos el emprendimiento, como les decía, como herramienta de transformación de nuestro entorno y de nuestra realidad. Segundo, y es que, esta sí es una idea personal, yo creo que los problemas nuestros nadie nos los va a venir a resolver. Y, pues, creo que en estos 200 años de historia es más que evidente que no vamos a recibir la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Desde Bogotá, pues, hablando de Colombia como un país, creo que netamente centralista. Entonces, mientras no nos empoderemos y no aprendamos a reconocer primero esas necesidades, porque muchas veces por la cotidianidad como que hacemos a un lado, o nos olvidamos un poco, o por no agobiarnos con eso, dejamos de lado esas necesidades y vamos dejándonos llevar por el día a día. Pero mientras no nos empoderemos de eso y mientras no empecemos a pensar en mecanismos, en ideas de negocio, por pequeña que parezca, créame que su idea de negocio va a transformar las realidades de muchas personas a su alrededor. Entonces, siempre crea en su idea y crea en que de verdad con su idea puede cambiar su estilo de vida y el estilo de vida de las personas que están alrededor suyo. Entonces, el desarrollo de nuestra región pacífico no va a venir de que el gobierno nacional decida hacer una carretera o decida hacer otro puerto en el Pacífico como quieren hacer ahora con el puerto de Tribugá, porque pues, ¿qué más ejemplo que el puerto de Buenaventura nos puede decir que ese puerto no llevó desarrollo al resto del país, pero no llevó desarrollo a lo que está más inmediato o a los vecinos de ese puerto? Entonces, creo que no necesitaríamos más ejemplo para darnos cuenta que las soluciones nuestras debemos empezarlas a solucionar nosotros mismos. Obviamente, ya una vez tengamos identificado eso y cómo lo vamos a solucionar, sí podemos tocar la puerta de otras personas para que nos ayuden a apalancar ese desarrollo, pero tiene que nacer desde nuestra propia iniciativa. Entonces, hablando ya particularmente ahora un poco también unos 10 tips a tener en cuenta antes de empezar tu empresa, la primera pues hacer un estudio de mercado, aunque no seamos expertos en mercaderos, podemos hacer un estudio pues de la competencia, de cómo se mueve la competencia, del producto o servicio que vayamos a ofrecer y de el precio en realidad que vayamos a ofrecer. Y pues, en medio de la escasez, conseguir los recursos mínimos necesarios para desarrollar nuestra idea de negocio. Otro, como les decía ahora, los trámites legales, la legalización de esa idea, por muy engorroso, por muy costoso que nos parezca, sí, el tema tributario en nuestro país debería ser diferencial entre las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, porque, digamos que básicamente, en términos generales, nos están midiendo con el mismo rasero, y para una empresa naciente, créanme que es muy complicado tributar cerca del 40 o 45% del valor de un producto, porque pues nada más el tema del IVA ya es el 19%, entonces a eso pues hay que aplicarle retenciones, declaraciones, bueno, de más temas tributarios que no voy a ahondar, porque no los conozco mucho del tema, pero debemos de tener siempre en cuenta esto, la formalización, aunque nos exime un poco ese tema tributario, y pensamos que no regalamos ese dinero, aunque pues tributar no es regalar el dinero, pero pues nos limita en otros aspectos, como por ejemplo, acceder a créditos, por ejemplo, hay muchos créditos condonables a través de diferentes entidades, y pues para ello la mayoría te exigen estar formalizado, cotizar a la seguridad social tuya y de tus empleados, entonces es una parte fundamental del desarrollo, antes de pensar en nuestra empresa, a veces creemos que un contador nos va a costar mucho dinero, y no, en el mercado hay contadores, digamos que se especializan, o su razón de ser es atender este tipo de empresas nacientes, y pues no tienen tarifas elevadas, y nos prestan un muy buen servicio, entonces, otro punto, es igual tener en cuenta el tema de los impuestos, para las ventas nuevamente, porque a veces le establecemos el precio a nuestro producto, pero no tenemos en cuenta la tributación, entonces cuando ya el contador va a hacer su trabajo, pues vemos que el producto en realidad lo vendimos en 100 pesos, y nos costaba 20, pero con impuestos nos quedó costando 80, entonces cuando pensamos que nos íbamos a ganar 80, resultamos ganándonos solamente 20, entonces también todo eso hay que tenerlo en cuenta, también revisar las fuentes de financiación, y cuando vas a crear una empresa, creo que tu principal fuente de financiación, van a ser tus familiares y tus amigos, eso es digamos que van a darte el impulso inicial, para iniciar tu negocio, pero sin embargo, hay mucha oferta en el mercado, que buscan precisamente estas startups, o para brindar capital semilla, o incluso no te dan efectivo, pero si te dan capacitación para la creación, el crecimiento y fortalecimiento de estas empresas, los activos fijos, entonces también estipular, creo que desde el principio, cuál es la maquinaria necesaria, para la operación mínima de tu proyecto, sin dejar de ver, como les dije anteriormente en la presentación, que el propósito principal, los primeros años debe ser modernizar continuamente, este proyecto, otro punto clave a tener en cuenta, es la contratación de personal, digamos que pensamos mucho en que, yo tengo que buscar gente que ya sepa, porque así me va a facilitar a mí el trabajo, pero también debemos tener en cuenta, que esa gente que ya sabe, que tiene experiencia, pues nos va a costar muchísimo más, entonces no debemos cerrarnos, a la opción de incorporar personal, al que le podamos nosotros enseñar, cómo se hace el negocio, y cómo hacerlo, y la manera que nosotros queremos que se haga, porque cuando contratamos personas, que ya saben, pues tienen ya su estilo, y su know-how, y entonces podemos entrar incluso, hasta a chocar, en la forma como se realizan las cosas, y pues podemos atropellar un poco el proceso, otros consumos, entonces muchas veces no tenemos en cuenta esos, otros consumos pueden ser que, el arriendo, los servicios públicos, y bueno, demás gastos adicionales, que se generan, en el medio de la operación, cuando estamos, en el desarrollo de nuestro proyecto, ya sea un producto, o un servicio, muchas veces no se establece eso, y puede llevarnos, si no lo planeamos de la adecuada manera, a el fracaso de nuestra iniciativa, por muy buena que la idea sea, otra cosa a tener en cuenta, y es que dejamos, a veces cuando creamos la empresa, se nos olvida incluirnos, a nosotros dentro de la nómina de esa empresa, y es importante estipular eso, porque cuando hacemos eso, empezamos a manejar los recursos, que llegan, como plata de bolsillo, como se dice coloquialmente, y eso puede afectar, significativamente, de manera negativa, las finanzas, de nuestra compañía, mientras que si es del principio, nos incluimos en la nómina, nos estipulamos un salario, no quiere esto decir, que a medida que el negocio vaya mejor, pues pueda irlo revisando, pero, pues te va a dar una luz, también de cuánto en realidad, necesita generar la empresa, para que se sostenga, y sobreviva en el tiempo, también debemos de estipular, el costo de equivocarnos, y es que como les digo, no debemos de tenerle miedo, a ese fracaso, equivocarnos hace parte, del aprendizaje, y del desarrollo y crecimiento, de nuestras empresas, vemos grandes ejemplos, hemos visto un ejemplo, en Apple, no sé si conocieron, el caso del IQ, por allá como en el 2000, fue un fracaso total, sin embargo, le sirvió a Apple, para luego de ese fracaso, crear otra máquina, que sí fue un éxito rotundo, en ventas, entonces creo que el fracaso, hace parte también, fundamental, de ese desarrollo, y es que, nos lleva también, a que nos estemos, constantemente reinventando, en el desarrollo, de nuestra empresa, y de nuestro negocio, si bien, ese fracaso, pues involucra unos costos, y que impactan de manera, bastante significativa, nuestro negocio, y pues, como les digo, redunda, si sabemos identificar, los motivos de esa falla, por qué fallé, en qué fallé, y cómo fallé, nos puede servir entonces, para inmediatamente después, reinventar ese proceso, y salir, con un proceso, o un producto, o servicio, que sí tenga éxito, en el mercado, por último, me gustaría decirles, que sobre todo, en las regiones, como esta, y pues, a pesar de que hay pobreza, y pobreza extrema, en todo el país, pues las regiones, o la periferia de Colombia, como le dicen algunos, es donde más se acentúan, estas necesidades, y esta pobreza, y esta pobreza extrema, entonces, nuestro emprendimiento, siempre tiene que estar enmarcado, en el, en el campo, en el que tenga un beneficio, desde lo social, ya que, pues, va a ser la única manera, como les digo, de, que se empiece, a forjar, ese desarrollo, en nuestras comunidades, en el caso particular, de Open Red, me gustaría contarles, como, dos, tres experiencias, que hemos tenido, aportando nuestro grano de arena, al, 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 a ese tejido social, entonces, cuando muchas veces, de eso, muchas veces se confunde, el, el emprendimiento social, como con beneficencia, y no, a pesar de que, el emprendimiento social, también tiene un componente, y es de, de que se crean, empresas, organizaciones, sin fines de lucro, también se puede tener, empresas con fines de lucro, con, y que, y que aborden, el emprendimiento social, y esto es, que tu negocio, tenga un alto componente, de responsabilidad social, y es que a la par, de que vas creando, tus ganancias, haya un beneficio, o un impacto positivo, en la comunidad, que rodea tu negocio, entonces, ahora sí, el ejemplo, que les hablaba, de Open Red, en el 2016, precisamente, empezando nuestro negocio, de raíz del trabajo, con, que teníamos, con la universidad, el vínculo, que teníamos con ellos, ellos tenían, arrancaron un proyecto, de investigación, acerca de energías renovables, como ven, aquí en el fondo, hay un aerogenerador, y para ello, tenían pensado, montar un laboratorio, en Bahía Solano, Chocó, Bahía Solano, es un municipio, ubicado, en el océano pacífico, y ese laboratorio, particularmente, era en una vereda, que se llama, Playa Potes, para acceder a esa vereda, la única, vía es, es por lancha, llegamos allá, y, bueno, nos dimos cuenta, que la escuelita, la que ven acá, en la mitad, una pequeña escuela, de solamente dos salones, para atender a los niños, de esa vereda, les habían regalado, cinco computadores, de programa, computadores para educar, pero resulta, que, en la vereda, no había energía, entonces, yo dije, bueno, para qué, las, las cosas ilógicas, que pasan en este país, para qué, le regalo, una, una, unos computadores, a una escuela, que no tiene, servicio de energía, entonces, a raíz del proyecto, que les digo, de energía renovable, de la universidad, con el aerogenerador, que está ahí, le pusieron, energía a la escuela, y cuando yo conocí, esa realidad, bueno, le propuse el proyecto, nos gustaría, a nosotros, brindarle, internet, a esta pequeña escuela, y, que los niños, pues tengan, ya, los computadores, incluso eran cinco computadores, y habían cuatro, que ya estaban, dañados, de no usarlos, el, el, la sal, perdón, del, del, del océano, que ya los había dañado, se repararon, esos cuatro computadores, les instalamos internet, el proyecto, les instaló energía, eólica, y, y solar también, y a raíz de eso, pues nosotros, le donamos el internet, a esa escuela, durante, un año, y a raíz de, después de eso, se pudo, como cambiar la realidad, de esos niños, tuvieron ya acceso, a la comunicación, otro caso, fue, incluso, aquí en Quibdó, hay un barrio, que se llama, Bahía Solano, precisamente, también, y queda, simplemente, el río Trato, pasa, por la carrera primera, de, de la ciudad, hay un malecón, está la plaza de mercado, a orillas del río, está la catedral, también, de Quibdó, también, hay a orillas de ese río, y pasando, ahí al frente, está el barrio, Bahía Solano, como les digo, que son las, las fotos, la foto de arriba, y las fotos, la foto de abajo, en el 2017, 18, perdón, eh, la fundación Andy, creó un proyecto, que se llama, Vamos Colombia, pronto, algunos lo han escuchado, y en Vamos Colombia, eh, en alianza, pues, de las grandes empresas, que hacen parte de la Andy, de la Andy, eh, las empresas enviaban a sus empleados, como voluntarios, y se hacían, intervenciones, en, particulares, en alguna región del país, para el caso de Chocó, se escogió en Quibdó, en ese momento, eh, hacer una intervención, en la escuela, del barrio, Bahía Solano, y en la casa comunal, de ese barrio, se, 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 se levantó, la estructura, aunque estaban como caídas, son en madera, aunque es un barrio, que está, orilla del río, el terreno es un poco fangoso, se, se recuperó esa escuela, la casa comunal, bueno, se pintó, todo muy chévere, les pusieron energía, aunque tampoco tenían energía, en la escuela, les regalaron unos computadores, de parte, de la fundación telefónica, y bueno, y, y el internet, conociendo, conociendo esa situación, dijimos lo mismo, bueno, ayúdenos, a comprar los equipos, nosotros instalamos los equipos, ponemos el enlace, y les dejamos el servicio de internet, a ellos de manera gratuita, no solo, no solo para la escuela, sino para todo, para todo el barrio en general, y el barrio, habitaban como 600 personas, en ese momento, entonces, siempre, cuando, y den su negocio, que tenga, que tengan en cuenta, o estipulado, que haya un, un beneficio, para la comunidad en particular, creo que, por ahí, y no siendo más, alguna pregunta, algo más que quieran conocer, sobre mí, sobre Open Red, sobre lo que hacemos, que estamos haciendo acá, en el Chocoy, en el Pacífico. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido, como este, en nuestro canal, de todos los eventos, a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver. Exacto. Gracias.